Una caja de forma cúbica tiene un volumen de 27.000 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la longitud de la arista de la caja? Bien, acá donde dice cúbicos, esto se tiene que mencionar porque se trata de volumen, ¿de acuerdo? Listo, ahora. ¿Cómo sería si dibujamos? Para indicar cuál es la arista. Un cubo se dibuja así, ¿verdad? Tiene que tener, digamos, todos los lados que son las esquinas que se llaman aristas iguales, ¿de acuerdo? Entonces, bien, este es el cubo. ¿Cuáles son las aristas? Cada línea que he dibujado, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, por ejemplo, acá esto es una arista que le voy a llamar x. Acá también. Todos valen x, ¿de acuerdo? Porque es un cubo. Ahora, me dan de dato el volumen. ¿Cómo se halla el volumen en un cubo? Agarras cualquiera de los lados que es igual, x, y lo elevas a la 3. Por fórmula, este es el volumen. Y ahí te dicen que es 27.000. El exponente 3 pasa como raíz cúbica, justo así. Y para hallarlo, a ver, como dice 3 acá, pensemos en 3 números iguales que multiplicados te dé 27.000. Como termina en ceros, primero, a ver, ¿qué te dé 27? 3 números iguales que multiplicados te dé 27. 3 por 3 por 3, ¿verdad? Así que 3. Como termina en ceros, acá lo aumentas. Con pruebas, a ver, 30 por 30 es 900. Y 900 por 30 da este número, ahora sí. 30, ¿qué? Como está en centímetros, centímetros nomás, entonces pones por acá y listo. Esta sería entonces la respuesta final. Entonces, las aristas ya sabes cuáles son, ¿verdad? Estas rayitas. Listo. Fin. Listo.